Y Cali tuvo un domingo violento que dejó nueve personas asesinadas, entre las víctimas hay un menor de edad. Los casos, de acuerdo con las autoridades, obedecen a venganzas personales o riñas callejeras. Esta es la lista de personas asesinadas durante el domingo 11 de agosto en Cali. Fueron nueve crímenes en total los que se cometieron durante este día. Entre las víctimas hay un menor de edad y una mujer. Las autoridades señalaron que varios de estos asesinatos fueron en medio de riñas sus situaciones de intolerancia. Son situaciones coyunturales, es algo atípico que se nos haya presentado ese número de homicidios en tan corto espacio de tiempo. De todas maneras estamos trabajando, haciendo ajustes, los hacemos permanentemente. Las dinámicas sociales y delincuenciales se mueven y nosotros tenemos que mover nuestros dispositivos también en horas, días, sectores y focalizar la acción de policía, que es lo que nos ha permitido reducir el homicidio donde lo tenemos ahora. Tenemos una disminución del 10%, una reducción importante. De acuerdo con las autoridades, el sábado 10 de agosto no se presentaron homicidios y también recalcaron que en el 2019 han habido 21 días sin muertes violentas.